... Una larguísima jornada, estamos desde muy temprano hoy por la mañana en conversaciones y bueno, afortunadamente senadores revela la posición que se había tomado en diputados y por sobre todo se aprueba un presupuesto provincial que aún en un año después, para un año 2021, siguiendo un 2020 con todas las incertidumbres que plantea el año que viene, vamos, continuamos por la senda del orden fiscal, de la consolidación fiscal y lo que planteamos que es un superávit corriente, de funcionar nuestra provincia va a tener los ingresos por sobre los gastos de funcionamiento, eso nos permite un plan de inversión pública, primer plan de inversión pública y afortunadamente hoy también se nos acompaña en una herramienta como el rollover, la cual nosotros siempre decimos, es una herramienta que creemos que, y lo vamos a seguir dando la discusión, debe ser una herramienta que nuestra provincia tenga de manera permanente, logramos los acuerdos necesarios y logramos la mayoría suficiente para contar con el rollover. Y luego la inversión pública, el financiamiento para inversión pública, un programa que habíamos presentado, se va a dejar un par de proyectos de gran tamaño para presentaciones más específicas en algún proyecto más adelante, si de corresponder, pero contamos con una autorización, resta volver a diputados, claro está, pero con una autorización por 160 millones de dólares que está acompañado de un anexo, que es algo que lleva su tiempo, hay que lograr los financiamientos, sabemos que las autorizaciones no significan necesariamente que lo estemos ejecutando porque hay que conseguir condiciones adecuadas, pero un plan que tiene obras a lo largo de todo el territorio provincial, absolutamente en todos los departamentos de nuestra provincia, así que en ese sentido, considerando lo que había pasado la semana, muy conforme con esta revisión por parte de senadores y a la espera de que se traten diputados para que sea ley y tengamos toda la previsibilidad para afrontar un año que entendemos, esperamos sea mucho mejor que este.